DJ Rodri está en todas tus fiestas Yo no soy tuyo, ni de nadie, yo soy solo de mi Y no me vuelvas a decirle Ya tu lo sabes que yo no tengo un poquito pa' ti Yeah, yeah Solo que ella se murió, lo sentí si te dolió No fui yo quien decidió, fui tu tícaro yo Y pa' te cancelo de nosotros, no me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto, por eso ni te amo ni te odio Haciendo botella en tu velorio Esta noche me amanezco, ya me quisiste, te lo agradezco Pero no te pidenesco, vivir pa' la guapa es que pescó Yo le interé una frase, con lo que tú quieras en el buque Yo no te voy a hacer caso, el tiempo ya no me dejó el rato Y no me vuelvas a decirle Yo no soy tuyo, ni de nadie, yo soy solo de mi Y no me vuelvas a decirle Ya tu lo sabes que yo no tengo un poquito pa' ti Yo me vuelvas a decirle Yo no soy tuyo, ni de nadie, yo soy solo de mi No me vuelvas a decirle Ya tu lo sabes que yo no tengo un poquito pa' ti Yeah, a ti nadie te llamó, arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura, hoy es pa' tabajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah, yo nunca la dejó caer Hey, dale nola pa' aprender Bebé, bebé, de qué cojones eso fue ayer Uh, sorry, te tocó perder Hey, me vio con otro y se murdió Dime, mami, ¿qué te dio? Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como bien, dime, no pa' el payateo En mi vida no me veo En mi vida no me veo En esta madre de que me jodan Yo la pasé muy bien Y sé de todo suerte Te lo voy a negar No te puedo sacarle en mi mente Te llevo el reloj de hoy Y darte una vez más Y yo no me he empezado a quitar De mi vida Yeah, yeah, yeah Ah, adictívame en dejarte Con la cara de cober más de ti Que aunque a tu verdad Ah, adictívame en dejarte Sin saber nada Eh, eh, eh De tu cuerpo es un adicto Yo me entrobo de ti, te repito Eh, eh Baby, yo necesito Tu sobredosis como un negadito Eh, eh Tú me tienes mi chau Y adentro de ti es cerrada Pebecita, tú me tienes el sueño Y si no estás aquí es un infierno Eh, eh Nos prendemos en cama Y tú ya tienes mi cama Yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama Uh, uh, uh Hoy no estás aquí en los celos Con la mentira bien dicha Se cree que tú eres mi heroína Dime que mi casa fue con espina Ah, adictívame en dejarte Con las ganas de cober más de ti Y aunque a tu verdad Ah, adictívame tiene desesperado Sin saber nada de ti Estos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme a alguien que termine jodido Eres mi droga Y me tienes rompiendo el frío Tus besos se metieron por mi pena Y acabo sin ponerme la cadena Con gusto yo te compro la condena Agúntame la llave, baby Sabes cómo es No la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas Y tú ya te andas en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo me llama, baby Ah, adictívame en dejarte Con las ganas de cober más de ti Y aunque a tu verdad Ah, adictívame en tenerte desesperado Sin saber nada de ti Oh, 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 oh Si te ves Yo no me estoy escuchando Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche de mí no te escapa Esta noche no me pago las palabras Soñé siempre con dinero esta velada Que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapa Esta noche no me pago las palabras Soñé siempre con dinero esta velada Que tengo que contarte a ti Como a Daniela tenemos nuestros pecados Como to' ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como a Daniela tenemos nuestros pecados Como to' ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Yo aquí reconozco Ellos no son las olas Saben no me quieren Él no te valora Él no te saluda Ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vive haciendo una esquina Y yo vivo en la otra Te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero mirarte Para hablarte Quiero contarte Quiero explicarte Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Quiero decirte Que me ha empezado Quiero escucharte Quiero escucharte Para este día Poderse aceptarme Ya no puedo más Tienes que escuchar De qué vine a ofrecer De mí no te agapas Esta noche no me puedo Escuchar las palabras Soy un sombra Contre que eres la velada Y que tengo que Contarte aquí Como a Daniela Tengamos nuestros pecados Como to' ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Deja estos fugitivos se han amado Como Danieva, teníamos nuestro pecado Como dos latones, un serpiento bien guardado Un camino y un destino asegurado Deja estos fugitivos se han amado Manía 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 Hoy, esa foto le saqué a screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome, se pasa, matándome, se pasa Estás pasado de la raya, mama Esa foto le saqué a screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome, se pasa, matándome, se pasa Estás pasado de la raya, mama Ese culo siempre tiene fama Me lo muevo hasta por la mañana Solo quiere prender marihuana Y vestirse de primera dama Y nos fuimos pa' Dolce & Gabbana A gastar lo que nos da la gana Me shackeamos toda la semana Y la baby se motiva haciéndolo Ella es atractiva prendiéndolo Sabe que está buena y me tiene shock Me tiene esa vida flashándomo Flashándomo Y haciéndolo Ella es atractiva prendiéndolo Sabe que está buena y me tiene shock Me tiene esa vida flashándomo Flashándomo Esa foto le saqué a screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome, se pasa, matándome, se pasa Estás pasado de la raya, mama Ese culo siempre tiene fama Me lo muevo hasta por la mañana Solo quiere prender marihuana Y vestirse de primera dama En lo oscuro Se viene conmigo Fanatica es mi voz La mueve es fenomenal Nunca lo quiero esperar No compite y cuando le tiran a todas la tira pa' atrás Todo le queda genial Solo es la señal Y eso es lo que me motiva Haciéndolo Después vamos al party del vacilón La pie de botella de un periodo A mí ya lo sabe Yo estoy pa' vos Yo estoy pa' vos Y haciéndolo Ella se está aquí aprendiéndolo Sabe que está bueno y me tiene en shock Me tiene esa tira flashándomo Flashándomo Hoy Esa foto le saqué a screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome en su paso Matándome en tu pasa Tu pasao de la raya, mama Ese culo siempre tiene fama Me lo muevo hasta por la mañana Solo quiere prender marihuana Y vestirse de primera dama Esa foto le saqué a screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome en su paso Matándome en su paso Matándome en su paso Lo pasado de la raya, mama Ella quiere que te agarre Te pelú siempre Dice que tú la mente Sé que me miente Pero es que yo es una jean Por eso lo mueve así Ella quiere que te agarre Te pelú siempre Dice que tú la mente Sé que me miente Pero es que yo es una jean Por eso lo mueve así Dice que tú, pica, pica, güey de ella prefieres A mi pastilla, mi pastilla Pobre su leve Te busco, pero ¿dónde estás? Chica, lo veo en tu mirada No sé Ella no para, dejo hacia mí En su mirada es que no te asustes Chica, sin que tú me jodió sabor Tantas pasillas, no sé qué hice ayer Chica, sin que te verwenden Chica, sin que te entend sciences Pobre su helado Ella quiere que te agarre Te pelú siempre Dice que tú la mente Sé que me miente Pero es que yo es una jean Pero es que yo soy una jean Por eso lo mueve así Ella quiere que te agarre Te pelú siempre Dice que tú la mente Sé que me miente Pero es que yo soy una jean Luego le dice Esa es mi hija, la sé que nos complementamos Entramos al club y todos ven como forramos Otro carombo y nos trajo brazos y volamos La gente muere en medio, así vencamos, lo miramos Ella ama a los pobres, tiene un topo en los monos Llegó después de eso, tiró la patina, contamos Ella es una chisa de lo bueno y lo malo Moría, moría, moría por ella Y se tomó otra patilla Saca un man y prendió la barriga Se acercó y se puso de rodillas Sus piernas sombran y los ojos le unían Por eso lo mueve así Ella es una chisa de como ser una Barbie Jodian las princesas y nos joden con las Barbies Ay, qué pachas piadoras como Cardi Fue la reggaeton, esa dita y el candi Fue la reggaeton, esa dita y el candi Se acercó y se puso de rodillas Sus piernas sombran y los ojos le unían Amar Iba caminando por el medio de la disco Cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que sale Ella juega fuera de menina y te lastima Poco a poco te empieza a matar Ella es una niña, habla ni siquiera Siente culpa, se acerca y no puso más a bailar Y bailamos sin culpa Ellos sé que en el fondo te gusta No responden si el novio te gusta No responden si el novio te gusta No responden si el novio te gusta Que le había pasado En donde había estado Estaba bailando sin culpa Ellos sé que en el fondo te gusta No responden si el novio te gusta Que le había pasado Donde había estado Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación Quiere moverlo con esta canción Está lista para la ocasión De pa' mi y para ella soy yo Ella me toma que solo su corazón Ella es mi negra del mismo amor Arma los tragos y se enrola el vlog Mientras tanto rompo el cortón Hace más calor cuando es algo que me mira Ando todo loco con ella como María Quiero pedir novedía Si la pierna de ella yo pierdo vida Pero sé que esa loca vive de mentira Ando enamorado y sé que ella es una bandida Pero no me importa nada Porque bailo sin culpa Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responden si el novio te gusta ¿Qué le había estado? ¿Qué le había pasado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Estaba caminando por el medio de la disco Cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene el novio pero eso no le importa Porque puedes sentir lo que es el tal Ella y el jugador ante mi nene Te lastima poco a poco Y te empieza a matar Ella es una viola Ni siquiera siente culpa Se hace que no puse una vela Y yo Nena sabes que soy el mejor Al que nunca le dices que no El que le mete a fuego soy yo Ni bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el novio pregunta ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No respondes si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa No me gusta ese bata, pero ve la relación se nos desgasta Yeah, puse todo en la canasta, y hoy puedo decirte que a mamá me debata Yeah, no me sorprende que te quede sola Cuando me busques ya se fue mi atención, de ti no quiero escuchar ni un hola Sabes que lastimarte nunca fue mi intención, la nena que se motiva Al callarme ella se crea una diva, oh, que ella te era la de por día Pero en discusiones ella se motiva, oh, la nena que se motiva Más y más, y más y más, y más y más, la nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más y más De ti ya no quiero saber más, me cansó tu llanto de novela Ya no aguanto ver cómo me celas, mientras tanto no hay santo que pueda Hacer milagros, no, pa' que vuelva el amor Que te olvidara y te dejara fue tu gran temor Y ahora que se cumplió, tu tiempo se acabó Y ya no vuelvas más, girl Dice que no se siente sola, que ya no ocupa nadie, que ya todo le vale y va Que loca, diciendo a sus amigas que toda la culpa es mía Y tú sabes que eso no es verdad No me sorprende que te quede sola Cuando me busques ya se fue mi atención, de ti no quiero escuchar ni un hola Sabes que lastimarte nunca fue mi intención Es la nena que se motiva Al pelearme ella se cree una viva Quiero quererla de por vida Pero ella en discusiones se motiva La nena que se motiva más y más Y más, y más, y más, y más y más La nena que se motiva más y más Y más, y más, y más, y más Y más, y más, y más, y más Hace tiempo que la miro, pero nunca había lucido tan bien Y el tratado no hay que vivir, pero que siento lo mismo tan bien Y más, y más, y más, y más No olvidemos el pasado, sé que fue en el mejor como de ayer Y sé que pasó, ahora yo era la que me dice que no Y en el pasado se gente respetó Pero ahora la cosa cambió y esa mujer se reveló Me dio la espalda y me dice que soy yo Porque se dio cuenta de lo que perdió Las mujeres como vos ya no se vendan Si entre los dos hay un abismo, hacen un puente con el ritmo No me digas que Solo dime dónde está, que quiero encontrarte Pero quiero que me esperes y que no se me haga tarde Perdón por ser así, pero no quise ya intimarte Me estoy recorriendo todo y no sigo a ninguna parte Hace tiempo que la miro, pero nunca había lucido tan bien Hoy es todo lo que pido, pido que sienta lo mismo tan bien No olvidemos el pasado, sé que apenas nos acordamos de ayer Baby eso ya pasó, conmigo no juegas no Yo te quise mucho y me dijiste que no Y ahora Que ya no te da más nada, más nada, más nada No vuelvas a arrepentir Porque ya no estoy contigo Ahora pretendes volver Así como ayer Es un chuchupito pa' lo mío Quieres así como ayer Pero no voy a volver A caer y te muero pa' mí Que ya no te da más nada, más nada, más nada No quiero tener que verte volver Ni tener que ser esa que dejaste pa' de ti Solo dime dónde está, que quiero encontrarte Ya te esperé demasiado horas, demasiado tarde No voy a volver No quiero tener que verte volver No lo hice ni tener que verte No quiero tener que verte pa' de ti Así tiempo que la miro, pero nunca había lucido tan bien Eso es todo lo que pido, pido que sienta lo mismo tan bien No olvidemos el pasado, sé que apenas nos acordamos de ayer Hace tiempo que era mío pero nunca me había conocido también Oye todo lo que pido y pido que sientan lo mismo también No olvidemos del pasado si que apenas nos acordamos de ayer DJ Rolomini Yo legendario Yo legendario Yo hago el fin de semana Ella se activa con sus amigas y con sus manas Exilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe para hacer maldades y está preparada Se va conmigo y no estoy sin nada ¿Qué hacemos callao, callao? ¿Cómo se apretera? ¿Qué hacemos callao, callao? El cuerpo me tiene micia ¿Qué hacemos callao, callao? ¿Cómo se apretera? El cuerpo me tiene micia Callao, 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 callao No te pides un piquete, a mi mente le duro para que te recuete Pegarte a la pared, llevarte al oscuro Tú sabes cómo es, que tú eres perreo del duro Pegarte a la pared, llevarte pa' lo oscuro Tú no sabes cómo es, que tú eres perreo del duro Y lo hacemos callao, callao, como siempre te he dado 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 Pegarte a la pared, llevarte al ojo duro que le mete No tienes que darle explicaciones, solo a su misión Y me gusta cuando tiene que la pide Cada vez que yo me la pierdo, si tú quieres ver Que le vente, que le vente, que le vente, que le vente Cuando algo es para darle duro, bailando salí, bebé El negro dobleo y llante, ya quiero verte Pegarte a la pared, llevarte al oscuro Tú sabes cómo es, que tú eres perreo del duro Llegó el fin de semana Ella se activa con sus amigas y con sus manos Vacilando todo el día, siempre aprendí hasta la madrugada Mi cuerpo no sabe para hacer maldades Está preparada Se va conmigo y no dice niña, baby Y lo hacemos callao, callao, como siempre te he dado Lo hacemos callao, callao, como siempre te he dado Lo hacemos callao, callao, como siempre te he dado Lo hacemos callao, callao, como siempre te he dado Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumbo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Quieres un besito o un daqui, tú ya flotas como la casaki Tenerlo con dos, te cago hasta aquí Que la dictadura ya niña, yo lo gano antes y no repare El booty sobresale de tu traje Lo trago pa' que sí, dos pa' que llene en el traje Y yo me sé lo que es, que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene frenar El booty sobresale de tu traje Lo trago pa' que sí, dos pa' que llene en el traje Y yo me sé lo que es, que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene frenar Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumbo No, 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 no Oh, oh��á You say you want to touch it and tease it You squeeze it with my pinky back, that's hungry My nigga you need to beat it In the text it and break it, I don't wanna read it And just to let you know this when anvian's undefeated And you say you baby wanna see me more I say it wish you had a crate I'm kinda scary about her feet, I'm not gonna wish you boy But I'm a boss bitch, when you wanna leave me form Then no layers of bitches and so straight I got talk to that shit while I'm hopping my boat, bro I'm my old provincial, bitch you know what to come bro, dude I'm TP so big but they hate me so real El puri sobresale de mi traje, no trae buen piscito pa' que el niño en otro Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere conmigo en lo que pague Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Yeah Even when you've come to my way My body already knows how to take But I keep it tight every day And you need to taste that, ooh It's all in my love, little, little, ooh Get it cold down, dance around on my phone Come forward when I'm down Take you look miracle for someone follow myrok I'm in the power of these, so theme,رة Está toda checando, sabe si esta Y está a ver con lo que está venido Con el toki toki más que un toki toki ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Que ser mi nena Tú eres una llave y te mata Baby, no te vayas Mátame Tú eres una llave y te mata Baby, no te vayas Adóname Sente en la exhala Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Mátame Mátame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Que te tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Mátame Dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con un diablo Pa' allá Tengo tu tira Pa' acá Revota esa nalga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Yo voy con un diablo Allá Vivo con tu amiga Pa' acá Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Te vayas Me voy con un diablo Yo voy con un diablo Y tú eres mala Y no te vayas Mátame Oh, 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 oh Me vienes no vayas Oh, oh, oh Y ahora me vayas Mátame Baby, pensaba que tú eras algo serio Pero, amiga me tiró Y se lo dejé caer del entero Ahora tú te pasas Yo mato con un desespero Yo te lo dije que No quiero que te enamores, more Baby, yo no siento otra mitad No quiero que me llores, llores Este solo soy soy amistad Yo no quiero que te enamores, more, more, more Baby, yo no siento otra mitad No quiero que me llores, more, more, more Este solo soy soy amistad Baby, yo no sé Y tú piensas que yo te ilusioné Y se hace el efecto de la foto 10 Pa' acá no hay que quererse Contigo me bailé Queriendo repetir de nuevo lo que pasó ayer No me pidas explicaciones More, 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 baby, yo no soy otra amistad Yeah Tampoco quiero que me llores, 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 llores Este solo soy suya amistad Yo no soy tu Romeo, tú no eres mi Julieta Baby, yo lo que quería y ahora comerte completa Tampoco soy tu baby, pero tal vez me lloresENTa No te he dicho otra, tú vienes a la boca No te p'amore pero me pasa con tu malgota Quiero compromiso, es la que quiso Dedicarme en canción de tu naturaleza Porque baby me gusta como yo te come ya Ahora tú quieres experimentar la tea No soy tuyo ni tú no eres mía Yo te lo desea Que no quiero que te enamores more Baby yo no siento otra mitad Tampoco quiero que me llores llores Este solo es suyo y amistad Yeah Yo no quiero que te enamores more 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 Baby yo no siento otra mitad Tampoco quiero que te llores 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 Este solo es suyo y amistad Este solo es suyo y amistad Alex Suárez DJ Roja